Estamos a tan solo unos días de la salida del nuevo personaje de Misael o Mizar, así que hoy vamos a ver las posibles cartas que nos podría traer, ya sea por ciudad de nivel, eventos o en la próxima caja. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de empezar quería recordarles que este video es más de predicciones, teorías, así que no hay nada concreto, pero ya en unas horas va a haber un mantenimiento en donde posiblemente ya se filtren todas las cartas que sean del personaje precisamente. Y ya con eso compararíamos este video con dichas filtraciones. No olviden suscribirse y activar el botón de la campanita para no pararse de este video de filtraciones apenas sale. Así también se pueden burlar de mí de qué tan mal fue la teoría. Empecemos con las primeras cartas, las cartas que pues sí tendrían que estar saliendo ya que son sus monstruos ases, el número 107, Dragón Tachiónico de Ojos Galácticos. Primero vamos a leerlo y luego decimos en dónde podría salir. Necesita dos monstruos de nivel 8, es genérico 8, y una vez por Battle Phase, al comienzo de tu Battle Phase, que es decir solo la tuya y no la del oponente, puedes ocupar material de esta carta, niega los efectos de todos los monstruos boca arriba en el campo en este momento, y además sus ataques y defensas se convierten en sus ataques y defensas originales. Durante la Battle Phase, si ese turno activaste este efecto, cada vez que se resuelva el efecto de una carta del adversario, esta carta gana 1000 de ataque hasta el final de la Battle Phase, y además este puede hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase. Entonces, si se fijan, su efecto es puramente durante la Battle Phase y solamente nuestra Battle Phase. Por lo tanto, no la veo tan poderosa, pero hay muchos que dicen que sí es poderosa, porque puede negar los efectos y que debería de venir en caja. Mi opinión es que aquí va a ser muy parecido a lo que fue el personaje de Alito, en donde nos dieron la carta insignia, el número, por su evento, y luego la caos, la forma caos, por su vida de nivel. Aquí puede ser lo mismo o al revés, también puede ser, no hay ningún problema. Pero pues hay que checar cada uno de estos. Y ahora sí, vemos a su forma caos, el Neo Dragón Tachiónico, que necesita tres monstruos de nivel 9. Por supuesto que siempre vas a usar la Rank Up en sí. Dice, una vez por turno, puedes acoplar el material de esta carta. Hasta el final de este turno, niega los efectos de todas las demás cartas boca arriba en el campo en este momento. Y además, tu adversario no puede activar cartas o efectos en el campo. Si esta carta tiene al número 107, Dragón Tachiónico de Ojos Galácticos, como material, gana este efecto. Puedes sacrificar dos monstruos. Ese turno, esta carta puede realizar hasta tres ataques a monstruos durante cada Battle Phase. El segundo efecto no lo veo tan guau, y es precisamente el que requiere sí o sí la Rank Up con el Tachión. Pero el primer efecto, el genérico, el que nada más sacando este wey lo puedes hacer, ese sí está muy poderoso. Obviamente no es un efecto rápido, no puede disparar combos del oponente, pero pues oye, ya tienes un monstruo de 4500, que va a negar todas las cartas en campo. Prácticamente esto termina el duelo. Entonces, esto sí ya lo veo más poderoso, eso sí ya lo veo con la posibilidad de salir en una caja precisamente. Pero debido a que no es tan fácil de sacar, o sea, tres monstruos de nivel 9 o la Rank Up, yo creo que sí no la pueden dar por su día de nivel. Y así, en caso de que la consideren poderosa, la pueden limitar, ya sea a 1 o a 3. Y ya con eso, impedir que se usen otras cartas limitadas. Yo creo que a 3 sería lo ideal, pero sí la puedo ver que no la regalen. Vale, por cierto, algo que se me va a mencionar es que no estoy poniendo las rarezas, porque pues son teorías, no podemos saber todavía, aunque es casi seguro que estas dos vayan a ser URs. Nos pasamos a las siguientes cartas. Transmigración Tachiónica, que para los que vieron el video de filtraciones, esta es una de las cartas mencionadas. Es una carta Counter, que si controlamos un Ojos Galácticos, cualquier Ojos Galácticos, no importa que sea Tachión o Fóton, esta cosa puede negar todas las cartas de Magia Trampa o efectos de monstruos de adversario activados antes de esta carta en la misma cadena. Pero aparte, si el monstruo que controlabas es un Tachión, puedes activar esta carta desde la mano, haciéndola una muy buena Huntra. Entonces, esta es la que decimos que es muy, muy poderosa y que está difícil que la puedan sacar. Pero debido a las habilidades, una de ellas la metía desde fuera del deck, entonces, pues sí, entendíamos eso, pero la otra la mencionaba que nada más te la sacaba a la mano. Y creemos que esa es la habilidad que va a querer que usemos Konami. Entonces, lo más probable es que si la den, yo creo que esta sería nada más a una copia por subida de nivel. No creo que la den a más. O si la dan a más, que esté limitada también. Vamos a la siguiente carta, Galaxia Espiral Tachión. Selecciona un monstruo, Dragón Galaxia, que controles, hace final su turno. Este no puede ser destruido en batalla y además no es afectado por otros efectos de cartas. Solo puedes activar una de estas por turno. Y si controlas un monstruo Tachión, puedes activar esta carta desde la mano. Es una simple protección, no la veo tan guau, entonces esta sí puede ser por farmeo o por subida de nivel. Lo genial es que como es una protección Huntra para el Tachión, está perfecto. Muchos no se la esperarían. Y la última carta que tiene en su nombre, Tachiónico, Agujero Tachiónico del Caos. Cuando uno o más monstruos Exit Galaxia o Galácticos boca arriba que controles son destruidos en batalla con un monstruo atacante del adversario o por el efecto de una carta del adversario y mandado a tu cementerio, destruye tantas cartas boca arriba que controles tu adversario como sea posible y si lo haces, destiérralas. Pero en tu Draw Face, si esta carta está en tu cementerio, en vez de hacer tu robo normal, puedes desterrar esta carta y después seleccionar un monstruo Exit Galáctico en tu cementerio. Invoque ese objetivo de modo especial de review. La verdad es que está muy bien, pero obviamente tienes que tener esta carta boca abajo, más que tu monstruo sea destruido. Sí o sí tiene que ser destruido. Si te lo quitan del campo por X o por Y, te lo regresan a la mano, eso no dejaría activar esta carta. Entonces esto es lo que la limita. Pero una vez que la activas, ahí sí ya se vuelve una cosa muy poderosa. Entonces está como que, eh, sí y no. Pero bueno, si se fijan, ya todas las demás cartas dijimos que eran para ya sea el evento o su vida de nivel. Por lo tanto, esta al ser la última, pues debería ser también parte de él, ¿no? Digo, suponiendo que nada más van a sacar estas cartas. Entonces yo la pondría por su vida de nivel o en el siguiente evento, la segunda vez que salga el personaje. Ya oficialmente terminamos todas las cartas que dicen Takion, pero el personaje usa otras cartas en el anime. Así que también las vamos a ver. La primera es Dragón de la Heliosfera, nivel 4. Esta dice, mientras tu adversario tenga 4 cartas o menos en su mano y esta carta sea el único monstruo que controles, tu adversario no puede declarar un ataque. Una vez por turno, si controlas un monstruo tipo dragón de nivel 8, puede ser que el nivel de esta carta se convierta en 8 hasta el final del turno. Entonces te ayuda a hacer tu exit 8. No es la gran cosa, así que prácticamente podría ser una carta RN de cualquier lado. Precisamente podrían ponerla en la caja. Y un exit que el personaje usa es el exit 4, Dragón Sigiloso de la Galaxia, los monstruos dragón de nivel 4. Una vez por turno, puedes desacoplar un material de esta carta, invoca de modo especial desde la mano un monstruo dragón. Tu adversario no puede seleccionar con efectos de cartas otras cartas de galaxia o galácticos que controles, y además esas cartas no pueden ser destruidas por efectos de cartas de adversario. Pues básicamente tu adversario tiene que deshacerse de este para poder deshacer de los demás. Es una simple protección, no la veo tan guau tampoco, pero está bien. Para el de Galaxy precisamente. Esta sí ya la podría ver incluso como SR. Pero si fijan, es un poco genérica para Galaxy, así que podría venir dentro de la siguiente caja, si es que la siguiente caja sí tiene soporte Galaxy. Y así nos pasamos a la siguiente carta, que es precisamente la carta que usa Kaito contra Misael. El número 62, dragón fotónico de ojos galácticos de primera. Ojito, esto siempre y cuando tengamos más soporte Galaxy fuera de lo que trae el personaje. Ya que como recuerdan, Alito no trajo nada en las cajas cuando salió. Así que es posible que no. Pero bueno, yo aquí mi inferencia va a ser de que sí, vamos a tener una caja con Galaxy, pero no va a ser la mini caja, sino que va a ser una build box. ¿Por qué una build box? Porque nos queda solamente una carta VR de la selection box anterior, de la volumen 6. Y pues es soporte de Sixal, se viene un personaje de Sixal, así que tendría sentido. Pero tampoco me olvido de la otra carta que sí es fotónica de la siguiente selection box, que se tendría que estar reimprimiendo después de que terminaran con esta selection box. Quiere decir, primero tendría que salir onomatopar, y luego tendría que salir esta. Pero tal vez digan, ¿sabes qué? Vamos a invertirlos. Pero primero sacamos esta de Santuario Fotónico en la build box, junto con reimpresiones de Galaxy, y junto con otras reimpresiones de otros arquetipos dragones, porque así fue la build box anterior de Guerreros Bestias. Entonces, tendría un poquito más de sentido. Pero igual, podrían hacer que la build box fuera un poco diferente esta vez, y que hubieran dos cartas, Santuario y la de onomatopar, y que fuera una combinación entre el deck de Yuma y Astral, y el deck de Kaito. Pero bueno, vamos a ver qué hace con alguien. Pero bueno, sea como sea, yo creo que sí tiene que salir una build box, y si es así, así como la anterior build box, tiene que traer dos nuevas cartas por arquetipo. Entonces, la primera sería esta, y yo creo que esta sería una carta SR. Necesita dos monstruos de nivel 8. Si es la carta batalla, durante el cálculo de daño, efecto rápido. Puedes acoplar un material de esta carta una vez por batalla. Esta carta gana ataque igual a los rangos combinados de todos los monstruos exit en el campo en este momento por 200. Eso quiere decir mínimo, va a aumentar 1600 de ataque, ya que él es rango 8, solo durante el cálculo de daño. Esta carta, controlada por su dueño, es destruida por el efecto de una carta del adversario. Mientras tiene al dragón fotónico de ojos galácticos como material, puedes invocar esta carta de modo especial durante tu segunda standby phase. Después de la activación, y duplicar su ataque. Tiene 4000, tendría 8000. Lo malo es que cualquier daño de batalla que esta carta inflija, se divide a la mitad, a menos que tenga el Galaxy Eyes Photon Dragon como material. Entonces, es una carta que únicamente hace daño y listo. No tiene el super efecto, pero obviamente puede terminar duelos, los va a terminar muy fácil. Pues más que nada, quieres limpiar el campo antes de invocar a este wey para que ya este wey asegure la victoria. Pero sí, al ser una carta de batalla, sí la veo como una SR. Pero entonces, ¿cuál podría ser la VR en caso de que sea Build Box? Pues seguramente muchos se acordarán de esta carta, Hiper Galaxia, carta de juego rápido que le costó la vida al filtrador Elfoman. ¿Qué es lo que hace? Sacrifica un monstruo con 2000 de ataque o más, excepto el dragón fotónico de ojos galácticos. Y después selecciona un monstruo que controla a tu adversario con 2000 de ataque o más. Sacrificalo, y si lo haces, invoca de modo especial desde tu mano, deck o cementerio, un Galaxy Eyes Photon Dragon. No lo podemos activar nada de estas por turn. Entonces, no es la gran cosa, la verdad. Es muy específica que tu poderno tenga que tener un monstruo de más de 2000, y un monstruo de más de 2000 también, para poder activar. Pero aún así, como es una carta de juego rápido, puede ser una muy buena disrupción. Por eso es que la pongo como VR. Y se fijan, esta carta es muy parecida a la carta que vimos en filtraciones para los Blue Eyes y Dark Magician. Que necesitamos que el oponente tenga un monstruo, nosotros un monstruo, sacrificarlos, ambos, para poder invocar algo de nosotros desde el deck. Entonces, si esa carta de sucesión se viene, yo creo que también ya puede salir la mismita carta, pero para Galaxy. Y si fijan, son dos cartas que no son nada rotas. No acabarían con el juego. Así que, están muy bien. Pero bueno familia, esas son las predicciones que les quería compartir. Dime en los comentarios cuáles cartas creen que vayan a sacar de Galaxy. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.